Bienvenidos a otro video de uvas y vinos. El día de hoy vamos a continuar con este ciclo que hemos trabajado de enfermedades. Esto es en mi viñedo aquí en el Tolima. Esto es una variedad portuguesa que se llama turiga nacional. Es normalmente utilizada dentro de la elaboración de los oporto, vinos de oporto. Y le trajimos para acá ver la adaptación. Y realmente fue un desastre, pero pues como toda experimentación, a veces se obtienen resultados buenos, a veces no tanto. Pero digamos que nos ha servido como para aprender de fitopatología de enfermedades de la vida. Entonces por aquí, bueno, tenemos un mildeo que ya es extremadamente sensible al mildeo. Ya hablamos sobre el mildeo. Pero hoy quiero hablarles de esto. Esto se llama eutopiosis. Esto es cuando la madera se contamina de bacterias. Una serie de bacterias dentro de la misma madera va taponando todos los vasos y va ocasionando un decremento de la planta. Si se da cuenta, aquí en esta planta ya se le murió este brazo. Y en esta ya está terrible. O sea, se nota esas nerviaduras que dan apenas un poquito de nerviaduras verdes. Y en la parte de afuera amarilla, algunos puntos. Esto es una enfermedad bastante contagiosa. De por sí, mire, acá la tenemos y acá en esta también la tenemos. Pero pues, esta variedad es de por sí muy, muy susceptible a las enfermedades. Pero bueno, igual toca tenerla en nuestro banco genético. Entonces, quería mostrarles esto para que sepan cómo identificarlo. Lo mismo que con el video de la yesca, lo que les conté. Esta tampoco tiene solución. Esta sencillamente la solución es tumbe la planta, desinfecte el terreno y siembre una planta nueva. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. No se pongan a tratar de salvarla. Estas plantas ya no tienen salvación. Esto ya está perdido y lo único que se vuelven es foco de infecciones. Entonces, cortan, sacan bien las raíces, desinfectan y queman el material que arrancaron. No lo pueden dejar dentro del viñedo. Entonces, nada. Con esto me despido. Hoy les dejo, les mando un fuerte abrazo desde Payandé, Tolima. Vean, acá esta vista a mí me encanta. Entonces, los dejo con esta vista. Un fuerte abrazo. No olviden suscribirse y dar like. Adiós.